En su nombre En su nombre Dulce nombre El que da la libertad La libertad De los temores Y libertad de maldad Es el refugio Del humilde Y del débil Escribíos Que alija a los cansados A este mundo Ofrece paz Poderoso Es soberano Y en su nombre Hay redención Es poderoso Es soberano Y en su nombre Hay redención En su nombre En su nombre se alcanza Victoria total En su nombre se humilla La fuerza del mal El que pasa el caído El que tiene poder En su nombre Dulce nombre El que da la libertad En su nombre Dulce nombre El que da la libertad La libertad La libertad De los temores Y libertad La libertad De maldad Es el refugio Del humilde Y del débil Y del débil Escribíos Que alija A los cansados A este mundo Ofrece paz Es poderoso Es soberano Y en su nombre Y en su nombre Hay redención Es poderoso Es soberano Y en su nombre Hay redención En su nombre se alcanza Victoria total En su nombre se humilla La fuerza del mal El que pasa el caído El que tiene poder En su nombre Dulce nombre El que da la libertad En su nombre Dulce nombre Dulce nombre El que da la libertad La libertad De los temores Y libertad De maldad Es el refugio Del humilde Y del débil Espíritu Que alija Los cansados A este mundo Ofrece paz Es poderoso Es soberano Es soberano Es soberano Y en su nombre Hay redención Es poderoso Es soberano Es soberano Es soberano Y en su nombre Hay redención Es soberano Es soberano Hay redención Hay redención Hay redención Hay redención Gracias por ver el video.